Mirá, se llegó a un acuerdo donde todos sabemos que la primera propuesta del Ejecutivo no era favorable, era un 16% en tres tramos, obviamente que se dijo que no. Ayer nos volvimos a juntar, donde ellos nos ofrecían dos cuotas de 10. ¿10%? 10% ahora en junio y 10% en diciembre. También se rechazó esa propuesta y tomamos un cuarto intermedio donde estuvimos charlando los secretarios de cada gremio. Pidiendo que nosotros queríamos que la primera suma sea más elevada, pedíamos todo un 15. Bueno, no se pudo dar, charlamos para ver si podemos sacar un 13 en dos veces. Nos dijeron que era mucho, que para ellos parecía que para nosotros un punto era poco, pero para ellos en suma es mucho, estamos hablando de millones de pesos. Y bueno, entonces se empieza a hablar, nos ofrecen un 10% y un 12, también le dijimos que no, se enrosca eso, se da vuelta, nos ofrece el 12 y el 10, le dijimos que no. Bueno, se terminó acortando un 12 y un 12. ¿Qué meses? Sería junio y en diciembre. A esto, sumándole una cláusula, no le vamos a llamar cláusula de gatillo porque no es, pero se quedó en un acuerdo donde nos vamos a sentar el 8 de octubre a negociar algo más en base a los dos aumentos que hay del 12%. Y bueno, después lo que hay que aclarar también es que el primer aumento del 12% entra en el aguinaldo. Si bien no lo vamos a cobrar cuando cubremos el aguinaldo, lo vamos a cobrar con el próximo sueldo que lo van a sumar ahí. ¿También hay una suma fija que se da por única vez? Sí, se acordó mil pesos, ellos nos ofrecían un poco menos, nosotros quedamos, insistimos en que fueran los mil pesos, que van a ser pagos la semana que viene. ¿Antes del sueldo? Antes del sueldo, sí. Sí, ya esta semana que viene, no tenemos la fecha exacta, pero va a ser para esta semana. Lo que hay que dejar en claro es que las paritarias no cerraron, y que las paritarias empiezan en marzo y terminan en marzo. Nosotros ahora estamos discutiendo paritarias 2019 que van a cerrar en marzo del 2020. Eso lo tienen que tener en claro los compañeros porque muchos entendieron que habíamos cerrado paritaria. No, no se cerró en ningún momento paritaria. Lo que se cerró fue un primer acuerdo. Cuando nosotros arrancamos con esto pedíamos un 40% en dos veces, o un 35 en una, los demás gremios pidieron un porcentaje más o menos parecido. Hubo uno que pidió un porcentaje más elevado, después lo bajó. Pero no se logró lo que queríamos, pero tampoco... O sea, conseguimos lo... vamos a conseguir lo que queremos en distintas etapas. Creemos que nos vamos a acercar bastante al porcentaje que pedimos. Cerca de un 40%. Cerca de un 40%. Pero no como lo queríamos. O sea, queríamos ahora un 20% y un... Pero para eso son las paritarias, para negociarlo. Los compañeros tienen que entender de que es eso. Estuvimos negociando una mejora salarial importante. No se llegó a lo que queríamos en la primera etapa, pero sí lo vamos a conseguir a lo largo del año. Vale recordar que participaron cuatro gremios de esta reunión paritaria. Sí, participamos cuatro gremios, de los cuales cuando nos juntamos a charlar, estábamos todos de acuerdo con esta propuesta. Después un gremio a último momento no quiso firmar. Están todos sus derechos. Yo no me voy a meter en otro gremio, así que es lo que tienen que hacer. Pero bueno, tres gremios hemos firmado. ¿Qué gremios firmaron el acuerdo paritario? En este caso, bueno, la asociación sindical, Citram y UPCN. Los tres tuvimos acuerdo, bueno, los firmamos. ¿Ate no firmó? Ate no quiso firmar. Fue el único gremio que nos firmó. Bueno, de hecho, sabemos que están todavía hablando con compañeros. También hay que explicarle a los compañeros que hay noticias que no van o rumores. Y a veces confunden a los compañeros. Los compañeros están confundidos. Hoy salimos a recorrer el lugar de trabajo de las 5 de la mañana y explicándoles a los compañeros cómo es la situación. Que algunos también decían, ¿cómo puede ser que no entre en el aguinaldo? ¿Dónde en el aguinaldo va a entrar? Tampoco sabemos que es poco, que no es lo que queríamos. Pero bueno, vamos a ir por más. Esto no está cerrado, como decía Raúl. No es que se cerró en un 24%, que no se malentienda, que no está cerrado en un 24%. Para el contexto de crisis difícil, ¿creen que es positivo? Sí. A ver, hubiéramos querido sacar un porcentaje mayor, como lo dijimos. O sea, ahí vamos por una suma cercana al 20%. También lo hubiéramos tenido que negociar. Se llegó a este acuerdo donde sabemos que si lo conseguimos a lo largo del año paritario, no del año calendario, va a ser positivo. Porque en principio habíamos pedido un 40% para todo el año. Creemos que, llegado el fin de las paritarias, vamos a llegar a ese acuerdo. Nos va a costar un poco más de tiempo, nada más.